Lo que pasó ayer, en defensa del INE y de la democracia, fue verdaderamente impresionante. Y fíjate, la gente alzó la voz en el Zócalo, en el corazón de México, pero también en casi 20 ciudades fuera de México, donde viven millones de mexicanas y mexicanos. Y es que la patria se lleva dentro, donde quiera que uno va. Y esto me lleva a algo muy importante de lo que se ha hablado muy poco. Entre las locuras que aprobó Morena en el llamado Plan B para destrozar al INE, ya apareció otra trampa, justamente diseñada para dificultar el voto electrónico de los millones de mexicanas y mexicanos que actualmente viven fuera. Entonces, si tú eres uno de esos millones de mexicanas y mexicanos que actualmente está fuera, o si conoces a alguien que vive fuera y realmente te preocupa la manera en la que López Obrador y Morena están destruyendo a México, entonces este mensaje es importante. Porque en 2024, cuando tengamos elecciones presidenciales, por primera vez en la historia, quienes están en distintas partes del mundo van a poder votar de manera electrónica, es decir, desde su teléfono, desde una computadora. Pero como los de Morena saben que muchos de esos mexicanos no votarían por ellos, están reduciendo al mínimo los plazos para que te puedas registrar y puedas votar. Ahora, la buena noticia es que todavía estamos a tiempo, pero solo si nos empezamos a organizar desde ahora. Y pensando en esto, quiero hacer un llamado. Si tú estás fuera de México buscando un mejor futuro para ti y para tu familia, pero llevas la patria adentro y te interesa lo que está pasando en México, si crees que Morena está destruyendo al país y quieres ayudar a México, mándame un mensaje privado aquí en esta red social o déjame un comentario, como tú prefieras, y personalmente me comprometo a entrar en contacto contigo para hacerte llegar toda la información que necesitas para poder votar desde tu computadora o desde tu teléfono en la próxima elección presidencial. Ahora, también si conoces a alguien, un familiar, un amigo que esté fuera, que quiera participar y poder votar, déjame un comentario y yo te mando toda la información con los pasos a seguir. En realidad es bastante sencillo, solo hay que seguir ciertos pasos. El problema es que los plazos para el registro van a ser muy cortos y por eso es importante organizarnos pronto. Recordemos que así como ayer los ciudadanos libres le pidieron a la Suprema Corte que defienda la certeza de nuestro voto, a nosotros nos toca también defenderlo, votando, participando. Porque quejarse y no hacer nada no lleva a ninguna parte. Y si la democracia sobrevive en México, será porque los mexicanos de todas partes estuvimos dispuestos a defenderla. Sigamos luchando por México. Si te interesa participar o ayudar, no dejes de escribirme. Quizá me tome algunos días responder, pero te aseguro que lo voy a hacer. Y ojalá puedas compartir este mensaje con tus conocidos para que podamos convocar al mayor número de personas. Muchas felicidades nuevamente por lo de ayer. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!